La competencia entre mi hermana y yo a ver quién prepara la mejor botana Yo voy a prepararlo con unos chetitos y Moni ¿Muestra? Con una de las chicas Empiezo yo, empiezas tú Yo, pero la verdad también se me tocan los chetos Pues te invito ¿Quieres? ¿Veces? Ok, Sara es muy buena hermana, siempre me comparten Ya sabes Me presta su ropa Aquí te haces todo lo que necesites ¿Quieres chamoy? Ay Y cuéntame ¿Te voy a dejar? Ok, dámela que te la tiro Gracias Y un poquito de chile Se ve rico ¿Qué me vas a poner? Te lo voy a pasar Pues yo Me las voy a preparar Con chile Así Un poquito Y pues ¿Qué creen? Por lo de tacos Me las hago en la boca ya Ya saben Limoncito O sea, nunca sé escribir el limón hermana Pero fue ya ¿Ya puedes? A ver, aquí creo que tengo Un espremidor No 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 Bueno, es así con todas tus fuerzas Está bien, no quería tanto limón A ver Ya Ya Voy a probar una Siga ya Esto cheto está muy bueno Vamos a aplicar Yo también voy a aplicar Pero puro cheto Así Yo creo que con eso Son suficientes Y agregaré Salsa Maggi A mi hermana no le gusta ¿A ti no te gusta ¿Verdad Uni? No Así Poquita Para que no se sebe Como que el sabor Del luchito A queso Salsa Valentina Polvito Takis Poquito Porque después Me duele el tomado Y Limón Ah, su mecha Están bien duros los limones No, no se falta Están bien secos No se falta Fuerzita Con eso Y listo Así es como quedado Mi botana De chiquitos O sea, vean Vean Voy a probarlo Yo la verdad Siento que yo gané Combinación de estos dos Pruébalos Te van a gustar No Pruébalos hermana No Saben buenos A mi me gusta la botana Yo gané Voy a probar Obvio Yo gané Obvio 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 Obvio